Música Inclusión de la juventud en la sociedad, tratamiento médico especializado y centros de consumo regulado son las propuestas de Gustavo Petro para combatir la drogadicción y el narcotráfico. Lugares vigilados por el Estado, bajo control del Estado y no de las mafias. Es que entre más se persigue al joven consumidor de drogas, más se le entrega a ese joven a la mafia, más se empodera a la mafia, más se compra la mafia, la política, la ley, el Congreso y el poder. Para Petro, Antioquia deberá potenciar la transformación medioambiental. Si nosotros tenemos paneles solares, podemos lograr lo que yo llamo la tercera revolución, comenzando en Medellín. Y un problema que es hoy, la contaminación del aire, podría por esa vía ser superado en el corto plazo. Aseguró que de ser presidente no habría mermelada en la entrega de puestos políticos y aclaró algunas propuestas de reformas. No es que voy a expropiar a nadie, que no le vamos a traer al chavismo a Colombia, todo eso son mentiras, que no vamos a quemar iglesias en la libertad de cultos. Lo que vamos a hacer es entregarle a millones de colombianos las condiciones para poder trabajar. ¡Gracias!